Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño a atardecer Miro la garuga y mientras miro, gira la cuchara de café Del último café que tus labios confió Pidieron esa vez con la voz de un sospito Recuerdo tu desdén, te voto sin razón, te escucho sin que estés Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel Domingo que el café, que el amor, que el olvido Que el vértigo final de un rencor sin por qué Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad Entonces comprendí mi soledad, sí, para qué Yo vine y te ofrecí el último café Recuerdo tu desdén, te voto sin razón, te escucho sin que estés Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido Que el vértigo final de un rencor sin por qué Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad Entonces comprendí mi soledad, sin para qué Yo vine y te ofrecí el último café Yo vine y te ofrecí el último café